Hola amigos, soy Tupo, estoy acá de vuelta en un video con Quackman, estamos jugando GTA V en la Play 3 Me quise en aire, no mentira, no me quise en aire porque no era una bosta Ah, de verdad, bueno acá está la localización, les voy a mostrar un bug que está... Eh, para, es muy... un bug muy estúpido Pero a la vez está como... como raspero, o sea, porque... Es como WTF, o sea, vas caminando y te caes en el piso y... Podrías abrir el paracaídas, como ves ahí, que tengo unos 4 o 5 paracaídas más o menos, ¿verdad? Están tirados en el piso ahí, como... Como si nada, como si nada, como si nada Bueno, como nosotros acá estábamos como unos pelotus ahí saltando Y estábamos cagándonos, y Risto estaba hablando por el micrófono en la Play Y encima estábamos haciendo duelo de Sniper, viste, y lo maté como unas 50 y pico de veces Que le mató creo que... 20, si no me equivoco Bueno, eh, y yo en una iba corriendo por acá, y me pasó eso, me caí así de la nada Y dije, oh, mirá, mirá, mirí, encontré un bug, encontré un bug Y nos empezamos a pelotivar, empezamos a pelotivar acá, así, viste, todo re loco Y... yo venía corriendo y digo, ah, pum, me caía, después vino corriendo a él y pum, se caía Y era como re, what the fuck, porque... no sé, o sea, lo encontramos de la nada O sea, un bug en una montaña, ¿dónde viste eso? O sea, mi GTA 5 nomás, no, mentira Eh, eh, bueno... no estamos ahí corriendo como si nada... Y ahí, 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 bien, como ven, ahí como que quiso abrir el paracaídas, pero no lo abrí, porque lo iba a gastar Pero lo tira de vuelta al piso Un paracaídas más para el piso, eso significa que nosotros vamos a seguir, pero estoy ando acá con este... Con este cosa, como se llama Con el paracaídas, ahí digo con el bug, perdón Es que me trabo, joder No, no soy español, no soy español, no sé que me hago en español a la concha, pero... No, eh, perdón, 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 no, no dije nada ¡Aaah! No se enojen nada Bueno, eh, ya hemos tenido la localización al principio del video Y bueno, es que, eh, este era un bug así para... no sé, por si... Están jugando con un amigo y le dice, están justo pasando por la calle Y dice, a ver, vamos a ver el bug este que les mostró el otro día, el FarKiller Y digo, bueno, y ahí está el video, eh, digo el bug, jeje Y... ven ahí, yo me sigo cayendo como un ború Y en un momento acá, Quackman, jeje Ehm, o sea, miren, 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 está ahí Y de nada pasa para abajo, o sea, como que se va del mundo Y a mí me muestra que está tirado, o sea, en el piso Pero en realidad estaba adentro del mundo, o sea, estaba cayendo del mundo Y se aparece ahí a mi derecha, pero... No me acuerdo si esto está firmado Pero sí me acuerdo qué pasó y se los cuento Y ven, ven, miren, más o menos en esa zona, en esa subidita ahí, más o menos de donde ven Bueno, acá empezamos a hacer el tonto Lo empezamos a golpear Y bueno, por acá dejo de grabar, ya... Bueno, ahí lo maté, como ven Y... bueno, creo que hasta acá todo Porque bueno, likes favoritos, suscríbanse Y compartan el bug este que está malísimo Pero próximamente subiré mucho más y muy interesantes ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!